bueno pues ya estamos en la realidad virtual nuevo juego acaba de lanzarse aunque nosotros ya tenemos la reseña en real o virtual de nuestro compañero gaby y bueno parece que estoy chulo no se llama iron lights vale y va creo que va de combate no he querido informarme demasiado y bueno estoy a ver si me ajusto bien el casco que ya sabéis que resolución hay todo a tope todo a tope subió un poquito más la música no no soy zurdo confort mode por ahora no vamos a poner su da match pues sí recenter no vámonos para atrás pues welcome bien campaña no estoy jugando en multiplayer podría podríamos probarlo luego que soy que soy que me considero puede ser un caballero un duelista un monje un ninja y un cruzado un cruzado me gusta las causas pérdidas guau qué guay brun lee bien este mola el ninja también monje este recuerda un poco a golpe la pequeña china no acordáis del rey de en este que te lanzaba rayos mola también este con su espadita el duelista y el caballero guau este soy yo espadón el mandoble ahí a tope dificultad hard o sea complicaica vamos a empezar y si vale está bien tengo un escudo el monje normal que hemos que mola este también mola mucho con la espada ahí y normal este día que lanzar tiene que meter unos reventones pues no sé probamos niña usted parece más flojo empezamos con este no vale me enfrento a call the crosser vale fight fight o fight vale y mira peña soy máximo como era ahora me acuerdo la de tour sí bueno gráfico lo que no creo que sea muy importante y eso que le están dando están dando coño hostia que estaba molao eso eh vale lo tengo que coger vale y ahora que ah hago a un matriz no go hold the grip button to control your weapon vale pues ya está la cogida la cogida la cogida enter slow motion melee combat take place in slow mode notice the difference if you switch too quickly your weapon will be unable to keep up small slow vale vale que hay slow mode mola mola da como esta guay el reach out your hand vale y ahora ah y puedo seleccionar quien quiero a quien quiero reventar no out your hand and pull yourself to your enemy vale muy bien y ahora que destroy your opponent vale 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 y yo puedo hacer eso no si yo voy pom back para restore vale y hang your story ok y ahora puedo y y el si me esta reventando vamos básicamente vale 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 bueno tiene su punto esto de ir en cámara lenta no si yo le hago así bueno esto no sé no sé yo que dice que dice ah hold them y yo estaba haciendo aquí el tonto man hold the button and push away vale y ahora que y ahora que yo esto no me entiendo mucho eh no le veo la gracia pero bueno será que no lo estoy haciendo bien así que me voy pa'lante me voy pa' atrás vale pues muy bien ahora tengo a este pavo no? you can hit the enemy when they are attacking you can only block ah vale muy bien ahí va ahí me ha pegado un espadazo vale bueno algo he hecho bueno bueno esto la de la defensa mola mas no? you attack unit energy hold the anic impotent ah vale bien y ahi estoy cargandome y ahora ya ahi 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 que guay pi 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 eh vamos eh ee ¿me han matado algo ya o que? yo no puedo reventarlo ¿no? vale esto de lo de que se vayan las... vale me cago en la leche bueno y ahora si me puedo tirar yo toda la vida ¿no? creo que tengo que hacer una promesa o algo para pasarme esto o que? ah vale que tenía que cargarme a eso pero así en plan vamos a dispararles ¿no? yo te desafío en duelo soy Íñigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir bueno así no voy a matarlo mucho onda vital bueno y así que así me tiro yo esto es super divertido ¿eh? muy divertido muy divertido de hecho tengo tengo tal nivel de diversión creo que tengo algo de narcolecia ya de lo divertido que estoy de venga voy a probar con este hemos salido el tutorial ya no me gusta vamos vamos a una guapa venga venga vámonos a ver si me divierto más ahora sí ¿a dónde está mi arma? ah vale ahí viene esto parece cruel ¿habéis visto cruel? bien me cago vale que cuando me atacan yo no me puedo defender vale vale y ahora sí puedo que sí vale onda vital Ahí, las partes pudientes. Que es lo que más duele. Coño. Sí, claro, ahora ya. Oh. Sí. 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 esperar venga a cargarnos Luke, examina tus sentimientos Sabes que es verdad Bueno Vamos a por este ya Este ya me tiene harto Ay, me quedo en nada Vale Es importante, ¿no? Ahí, venga Vaya Ahí va La traición, ¿no? Creo que me van a pelar Venga, ahí, ahí Recupera vida Este es un poco granujilla, eh Vale Se está a punto de caramelo No, no, menos Uy, va Se me ha dado Vaya Vaya, me está reventando Ay, no tenía pena Bien, vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Me voy a llenar Sí, me voy a llenar Sí, me voy a llenar Qué ansia Uf, que me quiere venir Que me quiere venir Se protege bien el tío Ay, no le he quitado Ay, no le he quitado nada Venga, vamos Venga, vamos Y, me voy a llenar I kindly Meine Van a pel hole Volst Me voy a llenar Seguir Sin Si Me voy a elev Data ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si es más fácil con este escudo, por supuesto, más fácil que el ninja. ¿Ahora qué? ¿Que tengo que jugar otra vez? No, 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 no me mola. Ahora el veredicto, no, ya, ya. A ver, ¿cómo lo cuento yo esto? ¿Cómo lo explico yo esto? Lo que he vivido. A ver, es un juego que funcionaría muy bien en Quest, pero que en Rift S, vamos a ver, no lo veo. Es decir, que tú coges el visor, te lo llevas de vacaciones, cuando podamos salir de la casa, y te pones tu casco, tu Quest, y no tienes nada, ningún cable. Entonces, bien, lo verías, divertido, en fin, si te has pasado el Creed, por ejemplo, ¿no? Porque, en cierta manera, el concepto un poco es combate, ¿no? Y hay una estamina ahí, detrás de toda la mecánica del juego, que tú la consumes, la consumes en exceso, por lo que he jugado muy poco, ya lo habéis visto. Yo, todos estos gameplays son primeras impresiones, ¿no? Y no os llevéis por un veredicto definitivo en ese aspecto, ¿no? Como juego, ¿no? Y, de hecho, también soy muy sincero, este juego no lo voy a jugar más, no es mi tipo de juego. O sea, empiezo diciendo eso, ¿no? No es un juego que a mí me despierte interés por jugarlo, ¿vale? Básicamente son combates, pero al igual que Creed, sí me gusta mucho, porque es un juego que creo que la mecánica está muy bien implementada, el tema de la estamina está muy bien implementada, como los golpes ya no son tan fuertes, como te tienes que levantar con una serie de mecánicas. O sea, aquí es cierto que el tema de la vibración, de cuando coges la arma y demás, está bien, tienes sensación de que tienes una arma, pero luego después se va... el juego no engancha. A mí, por lo menos, no me engancha, porque la mecánica principal, que es la consumición de estamina, va en contra de que el juego sea más fluido y de que tú te encuentres mucho más metido en el mismo, ¿no? Ahora, jugar contra una máquina, o sea, como hemos jugado, ¿no? Que es el modo campaña, bueno, ya veis que hay desafíos, hay torneos, en fin, el concepto es el mismo, es luchar, ¿no? Pero es que es muy frío, ¿no? Es un juego muy frío en el sentido de que, bueno, me cargo a estos bots, y luego, en fin, es un juego que entiendo yo que se juega mucho mejor en multijugador y es ahí a donde Gaby, dentro de la reseña, por la destacado, ¿no? Que lo puedes pasar bien. Yo no soy un jugador de este tipo de juegos y, de primera, no es un juego que yo valoraría positivamente. Gráficamente, cumple, pero ya habéis visto lo que es, que no da más de sí. Y diversión, depende, depende del gusto de cada uno. Yo ya os digo que no me he divertido mucho, la verdad, la música es muy machacona, a lo mejor que me sois la vuelo cebolleta ya, me hago mayor, y todo ese, el chimo va yo ya, luego ya habéis visto, me he visto a veces con... Y ahora que tengo que esperar que me ataquen ellos y defenderme, y luego yo, no sé, me gusta algo más activo, más dinámico, el tema del... De la lentitud, los movimientos, bueno, está bien para que pueda adelantarte a... Y lo puedes cambiar, te dan la opción de quitarlo, pero... Lo siento, pero no, 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 no. Veredicto. Joder. Es que si le pongo un aprobado, te da penilla, dice. Si no la aprueba los pobres, que se habrán tirado haciendo el juego. Es que no, yo no la aprobaba, ni en septiembre, ni en septiembre, ¿eh? Ahora digo esto, y dentro de dos días, el hit de la cuarentena. Hit de la cuarentena, Iron Lights. Me voy, voy a jugar a Alex, ¿eh? Ya si eso, vengo luego. Venga. ¡Gracias!